buenas noches a todos este hoy en esta noche les quiero presentar cómo es que ustedes se pueden cepillar los dientes usando bicarbonato y limón yo nada más les quiero enseñar que en este momento tengo este vaso yo sé que es muy grande pero aquí abajo está el baking soda que vamos a usar en esta noche y tengo la mitad de un limón este yo lo uso para usar menos químicos en los dientes es algo que uno a veces tiene que reducir los químicos para que nuestros dientes siempre sigan sanos y limpios este hoy vamos a usar vamos a hacer esto que yo pues ya tengo lo que es el baking soda adentro del vaso yo lo que voy a hacer es que le voy a echar unas gotitas de león hasta un ver ok ya que ya le eché unas gotitas ahora lo que es es moverlo bueno voy a tener que hacer esto espérenme tantito no sé me está por moverlo no sé si se muevelo esperan ver ahorita que se haga pasta y se va a hacer algo así algo espesito entonces ya que tengamos esto espeso ya está muy larga vamos a agastar nuestro cepillo echarlo al cepillo y a cepillarse ojalá que este tutorial les haya ayudado un poco a ustedes y a a a a a a Gracias.